¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo fue anunciado? Recibimos a Jan Dadi, el embajador británico en Uruguay, a quien agradecemos su presencia. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, no, vamos a hablar de fútbol después de lo que pasó en Uruguay. Sabemos igual que es amante del fútbol, ¿no? Hinchas del Tottenham. Sí, sí, es verdad. El equipo londinense. Sí, yo soy londinense. Muy bien. Hablando de Londres, justamente una semana, imagino, a ver, para el mundo entero, dolorosa, pero para usted, como londinense, viviendo a la distancia, ¿qué fue lo primero que le pasó por la cabeza cuando vio las imágenes del atentado? Sí, bueno, eso fue un shock. Lamentamos mucho lo que pasó en Miocles. Yo creo que no era algo previsto. Y lo que pasó fue realmente un error, un ataque contra el Parlamento, o sea, en Westminster, el corazón de Londres, contra el pueblo, hombres, niños inocentes. Así que lamenté mucho lo que pasó y me gustaría expresar mis condolencias a las familias afectadas. ¿Pudo hablar con alguien que haya estado en el Parlamento en el momento del ataque, que haya vivido de cerca la situación que sucedió allí en Londres? Bueno, yo creo que con respecto al Parlamento, los diputados están muy protegidos. Han cancelado el Parlamento para uno o dos, pero el día siguiente el Parlamento sigue igual. Así que la idea es que ese tipo de ataque no va a afectar la vida diaria del Parlamento y del pueblo londonense. Claro, la pregunta justamente iba por ese lado. La siguiente. Gran Bretaña está atravesando un momento muy especial en su historia, podríamos decirlo. Bueno, son días claves en el Parlamento. ¿Creen de alguna manera o especulan con que este tipo de ataques también, a ver, no eran habituales en Inglaterra? Es la primera vez que sucede un ataque de estas características en Londres y muy cerca del Parlamento. ¿Puede tener algún impacto en el momento político de Gran Bretaña? Yo creo que no, porque el gobierno y la primera ministra fue clara que ese tipo de ataque no va a cambiar nuestro estilo de vida, no va a cambiar nuestro discurso en el Parlamento, el trabajo del gobierno. Es decir, que seguimos adelante. Y lo que yo vi ayer en Londres y hoy mismo es que el Parlamento sigue adelante, la gente sigue trabajando, los turistas siguen visitando Londres. Y yo creo que ese mensaje importante a los terroristas es que no va a cambiar, no va a impactar nuestra vida. ¿Tomaron algún tipo de medidas especiales en las embajadas, en las representaciones diplomáticas en el exterior? Bueno, yo no puedo especular sobre la posición de seguridad en las embajadas, pero no tenemos ninguna información sobre cualquier atentado contra la embajada británica en Uruguay, por ejemplo. O sea que ustedes no extremaron las medidas de seguridad de esta situación, ¿no? No puedo especular sobre las medidas de seguridad. Bien. Se habla mucho en la prensa del 29 de marzo, del Brexit y de lo que se inicia allí. Y contémosle un poco a la gente, ¿qué va a cambiar a partir del 29 de marzo? Bueno, en primer lugar es el anuncio oficial de nuestra salida de la Unión Europea. Así que algo previsto por muchos meses, pero es un paso importante, un paso oficial, que la primera ministra va a presentar nuestra salida oficialmente a Bruselas el próximo viernes. Y bueno, a partir de ahí empezamos oficialmente con las negociaciones con nuestros socios europeos. Porque es un proceso que no es automático, lleva un periodo de negociación. Y obviamente desde aquí, desde Uruguay, yo diría desde el Mercosur todo. Pero en particular desde Uruguay se sigue con mucha atención porque, entre otras cosas, por ejemplo, se habla de concretar un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Esta negociación bilateral que están desarrollando los dos bloques regionales y la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, ¿puede ser un impedimento para profundizar los vínculos comerciales? ¿Con respecto al Mercosur? Sí. Bueno... Ya que ustedes están dejando la Unión Europea y el Mercosur está, de alguna manera, haciendo el camino inverso, afianzando los vínculos comerciales. Es verdad que, mientras tanto, estamos negociando como miembro del Club Europeo con los países del Mercosur. Y apoyamos mucho un acuerdo con el bloque Mercosur. Y hasta que salgamos del Club Europeo, no podemos negociar un nuevo acuerdo bilateral. Así que nuestra primera obligación es salir de la Unión Europea y llevar un nuevo acuerdo con nuestros socios europeos. Así que ese es el primer objetivo. Y hasta que salgamos de ese club, apoyamos a full todas las negociaciones que la Unión Europea hace con otros bloques como Mercosur. Claro. A ver, si lo entiendo. Bueno, mientras estén en la Unión Europea, dos años aproximadamente lleva el proceso de retiro, según lo que se ha especulado. Bueno, mientras estén esos dos años, ustedes apoyan el ingreso o el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Y acá, en estas latitudes, se utiliza un dicho bastante particular, que es cuando ustedes salgan de... cuando se produzca, efectivice el Brexit, va a ser como barajar y dar de nuevo. Como agarrar las cartas y ver de nuevo dónde se posicionan. Es decir, ¿a partir de allí se definirá la política exterior que va a tener Gran Bretaña por fuera de la Unión Europea? Yo creo que es importante reflejar un punto importante en nuestra política, que siempre apoyamos el libre comercio, tanto dentro del club europeo como afuera. Y lo más importante es que negociamos nuestro acuerdo, nuevo acuerdo con los países europeos. Pero más allá, tenemos una visión más global. Es decir, que seguimos siendo negociando con los europeos, pero al mismo tiempo queremos llegar a nuevos acuerdos con otros socios, como el bloque de Mercosur. Es verdad que la Unión Europea está negociando con Mercosur por muchísimos años, 17 y 18. Así que si podemos ver un avance, sería lindo. Pero eso no va a impedir nuestra salida de la Unión Europea. Claro, a ver, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ahora, ¿por qué es tan difícil la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea? Ustedes ahora están un poco en retirada de la Unión Europea. ¿Por qué se hace tan dificultoso? Bueno, hay sectores sensibles en cada campo, digamos. Y yo creo que no es ningún secreto que en algunos países europeos el sector agropecuario es bastante protegido. Y, bueno, es negociación sensible con respecto a este tipo de productos. Desde ese punto de vista, ¿ustedes creen que la Unión Europea no está funcionando de la manera que debería? O por lo menos no con la visión de apertura que debería tener. Bueno, yo creo que una de las razones por la cual el pueblo británico ha votado a favor del Brexit es un rechazo al proteccionismo europeo con respecto al comercio. Y que, bueno, es parte de nuestra historia, como uno se puede ver en Uruguay también, que los británicos ya están muy acostumbrados a negociar y hacer comercio con todos los países, no solamente con nuestros vecinos. Seguramente le estoy pidiendo algo que sea adelantarse demasiado en el tiempo, pero a partir de ese escenario de Gran Bretaña funcionando solo, por fuera de la Unión Europea, ¿ve más viable un acuerdo comercial o profundizar las relaciones con Uruguay en particular o con el Mercosur en general? Bueno, yo no puedo especular tanto. Como le expliqué, nuestro primer objetivo es negociar nuestra salida de la Unión Europea. Y hasta que salgamos de ese club no podemos negociar cualquier otro acuerdo. Pero es verdad que el gobierno a partir del 2019 está buscando nuevas oportunidades. Y el bloque de Mercosur sería interesante. Yo creo que es siempre más fácil negociar y obtener un acuerdo con un bloque que con varios países. O sea, que en tal caso lo mejor sería Gran Bretaña o Mercosur. Bueno, porque es un mercado mucho más grande. Pero veamos. Ahora, es una pregunta que quizás no sea tan sencilla de contestar y pueda tener mucho subjetivo. Habrá que ver. ¿Cuánto influye en el relacionamiento Gran Bretaña-Mercosur-Bloque Regional la disputa del tema de las Malvinas o de las Falklands? Bueno, yo creo que el tema de las Falklands... Usted trabajó en Argentina aparte también. Sí, bueno, mi primer puesto como diplomático era en Argentina. Y yo creo que el tema de las Falklands no tiene nada que ver con las negociaciones de Mercosur. es una disputa de soberanía que tenemos con Argentina y no es un caso europeo, digamos. Claro, no, pero yo hablo desde el punto de vista británico. Al momento de entablar una negociación comercial con el Mercosur, donde está Argentina, donde sabemos que hay... Yo no sé hablar de sentimiento, pero bueno, en fin, hay un reclamo del gobierno del vecino país que es apoyado por toda Latinoamérica con relación a la soberanía de las Falklands. ¿Influye o no? Bueno, estamos especulando sobre un acuerdo comercial, no un acuerdo político. Y yo creo que es posible separar las dos cosas. El tema de... Ni siquiera usted estaba como embajador aquí en nuestro país, pero sé que, por lo menos en el ambiente diplomático, había generado algo de molestia. El tema de los puertos y los puertos con bandera de las Malvinas, que no se les permitía la recarga aquí en los puertos uruguayos, una polémica del pasado periodo de gobierno. ¿Eso quedó totalmente laudado? Bueno, apoyamos mucho. Bueno, estamos muy contentos de recibir alguna ayuda del gobierno uruguayo con respecto a la ayuda humanitaria con las islas. O sea, gente que pasa algo mal en las islas y pueden volar a Montevideo para tener acceso a los médicos. Y, bueno, con respecto a los vínculos comerciales, es algo que queremos fortalecer entre Montevideo y las islas, dado que ya había una historia, un vínculo fuerte durante muchísimos años. Y no voy a especular sobre lo que va a pasar en sectores específicos. Claro, pero allí, por ejemplo, ¿ustedes sí ven una oportunidad cierta de en el corto plazo eventualmente que Uruguay pueda aumentar sus colocaciones en las Islas Malvinas, exportación de productos? Bueno, un objetivo nuestro es fortalecer los vínculos que las islas tienen con todo el continente, incluyendo Montevideo. Hay oportunidades también para los exportadores uruguayos para hacer comercio con las islas. ¿Qué tipo de productos se podrían llegar a exportar? No sé si ya está trabajando en algo. O sea, usted manifiesta una intención que es bastante clara, o por lo menos algo que visualiza desde su punto de vista diplomático, embajador. ¿Ya se está desarrollando algún tipo de acción? No, o sea, depende de los diseos de los isleños. O sea, tiene su propio gobierno allá, así que están encargados de manejar su economía y los productos que quieren importar. Es verdad que Uruguay es un mercado interesante porque hay una producción importante de productos agropecuarios, por ejemplo. Usted en varias, o por lo menos en las apariciones que lleva, ¿entrevista de televisión es la primera? Sí. La primera entrevista de televisión me parecía. Sí, porque había estado buscando, vi alguna en prensa escrita, vi alguna en radio, pero no había encontrado en televisión. En sus primeras entrevistas destacaba en particular el intercambio educativo. Que hay unos 30 jóvenes uruguayos que están perfeccionando el idioma inglés en Inglaterra. ¿Cuánto hay para crecer en ese sentido? Bueno, yo creo que con respecto a la educación, yo creo que es un sector importante para la embajada. Tenemos el British Council trabajando en el país también con el objetivo de promover la enseñanza de inglés y ofrecemos becas a los estudiantes uruguayos para ser maestres en el Reino Unido. El año pasado, con la ayuda de AMI también, enviamos a 30 personas de Uruguay al Reino Unido para estudiar. Así que es un vínculo importante. Pero más allá, el British Council está trabajando con Plan CIVAL, o sea, ofreciendo la enseñanza de inglés en las escuelas públicas para que puedan alcanzar una población más ancha. Claro. Y hay una evaluación, un intercambio acerca de cómo profundizar, más allá de esta situación del CIVAL que usted mencionaba, de cómo profundizar y mejorar el nivel de inglés para los escolares o los liceales uruguayos. De hecho, hay algunas escuelas y algunos liceos que dan examen que son validados en instituciones de Inglaterra. Sí, bueno, tenemos proveedores que están trabajando en el país, como Cambridge Exams, que hacen investigaciones y también hacen pruebas para marcar el nivel de inglés en el país y ver el progreso. Y el enfoque de Plan CIVAL es más al sector primario, o sea, escuelas primarias, y yo creo que es importante invertir en las CIVAL a una edad muy joven, pero seguir adelante con la educación. O sea, nos gustaría profundizar más la enseñanza de inglés y estoy refiriendo a la enseñanza de inglés británico. Sí, porque hay una diferencia con el inglés americano, pero mayormente acá en el Uruguay se estudia inglés británico. Sí, se nota. Sí, y de hecho es bastante diferente y mucho más difícil entender, cuando uno mira una película con el inglés americano, es mucho más difícil de entender que el inglés británico, sin duda, desde la formación que recibimos, obviamente. Puede ser algo que ver con nuestra historia y los vínculos que Uruguay ya tiene con el Reino Unido hace 200 años. Y que ustedes hablan mucho mejor el inglés que Estados Unidos. No puedo comentar sobre eso. Podría entenderse mal una apreciación de ese tipo. Bueno, ya sobre el final. Hablando de eso, ¿es verdad que les sorprendió el interés o, no sé si hablar del interés, pero sí el desarrollo de tecnologías de la información que hay en el Uruguay, que no tenía esa imagen país? Es una buena pregunta. Bueno, yo creo que el estereotipo de Uruguay en Inglaterra es un país de carne, tango, fútbol. Y lo que me sorprendió cuando visité a Uruguay y cuando llegué, era el uso de WhatsApp, las redes sociales, la capacidad de los jóvenes con la alta tecnología. Y yo creo que es un punto importante para el país y una oportunidad de desarrollar. ¿Y es bueno el vino uruguayo? ¿Cómo? ¿Es bueno el vino uruguayo? El vino uruguayo es espectacular. Me gusta mucho Tanat. ¿Sí? Es realmente de mi gusto. Así que, por lo menos, cuando termine su misión diplomática, acá va a ir como un embajador del vino uruguayo en donde le toque estar. Y hay vinos uruguayos que están, bueno, pidiendo en Londres ahora. Sí, es verdad. Londres se ha transformado en un buen destino para los vinos uruguayos. En supermercados británicos. La última, nunca le contestó a Adel, ¿no? Adel. Adel. Nunca le llegó a contestar. Bueno, es verdad que yo envié un Twitter pidiendo que venga al país. Vamos a explicar un poco a la gente. El embajador británico le escribió en su cuenta de Twitter a la cantante Adel que, por favor, si pudiera ser un lugar en la agenda, viniera a Uruguay porque es una gran embajadora musical de Gran Bretaña en el mundo y que sería bueno tenerla aquí en Uruguay. Tal cual. ¿Y? Bueno, como embajador no puedo forzar a nadie que venga en el país. Lo más que puedo es intentar persuadir, pero hasta ahora no tengo ninguna noticia. No ha tenido éxito en ese intento de persuasión. Veamos, veamos. ¿No está descartado por lo que... No, no. Ah, ¿está haciendo negociaciones? No, no. ¿Qué cuestiones? La embajada no negocia con... Bueno, negociaciones en el sentido de tratar de facilitar. Me encantaría que ella venga, pero no puedo forzarla. Bien. Y a Andadi, le agradecemos su presencia aquí en Telebuendía. Bueno, gracias. Un gusto. La pausa y seguimos con muchas más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!